Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Hurtado, director de la compañía de danza Fernando Hurtado. Y estamos aquí en Granada, en el Teatro Alhambra, para presentar el espectáculo Charlie. Hablaros de Charlie un poco es hablaros de un proyecto que yo tenía desde hace ya casi cuatro años. Charlie se estrenó en el Teatro Illa Enerja hace ya dos años, en marzo del 2011. Y bueno, cuando tú tienes en la cabeza un proyecto donde tienes muchas ganas de realizarlo, hay un momento en el que esa pasión por hacerla tienes que controlarla. Afrontábamos un personaje, la verdad, con bastante historia como para tener una responsabilidad en el sentido de que íbamos a sacar mucho material sobre la vida personal de Chaplin, sobre la vida profesional de Chaplin. Y una frase que siempre tuvimos en cuenta, Charlie decía que la simplicidad es algo difícil de lograr. Y precisamente eso yo creo que es lo que me llamó la atención también de su espectáculo, que siendo a priori bastante simple, muy claro su mensaje, muy clara su personaje, las acciones que se desempeñaban, sin embargo, pues en realidad había mucho trabajo de tratado de todo eso. Y ahí hay algo, algo de toda la forma de trabajar de Chaplin que intentamos aplicar en el espectáculo. Tuvimos que hacer un ejercicio bastante, o yo en este caso, tuve que hacer un ejercicio bastante intenso de selección. Cuando se crea un espectáculo también dicen que llega un momento en que tienes que quitar los andamios y esos andamios es seleccionar. Y seleccionar, quedarte con ciertas escenas de todas las películas de Chaplin, pues era un ejercicio un poco suicida, decir, no, no quiero quitar esto, pero había que quitarlo. Entonces, llegamos un momento a través de esa selección, selección, que, bueno, quedó lo que a día de hoy es Charlie. Un espectáculo también que hemos intentado que la dramaturgia entre su vida personal y la dramaturgia, de su vida profesional y nuestra propia dramaturgia, bueno, pues vayan fluida, vayan de la mano y que no se perciba un cambio de una parte a otra, sino que el público entre y sea una propia película de Charlie, apoyada por imágenes de sus grandes obras maestras, como fueron Luces en la ciudad, Le Gran dictador, Tiempos modernos. Pues intentamos que fuera un día en la vida de Charlotte, en este caso, y que fueran ocurriendo cosas, como era la historia de Chaplin, un vagabundo que sale a la calle y le ocurren cosas. En el espectáculo somos cuatro bailarines y un actor. Os presentaría a Inma, que es de Granada, Sergio, que es de Granada, Lomba, que es de León, del Norte, ese no tiene nada que ver con nosotros, por eso es actor, y yo, Fernando Hurtado. Entonces, bueno, y Nuria, me falta una malagueña, Nuria, que también se incorporó, digamos, en una sustitución hace ya casi un año. Bueno, invitaros a todos a que vengáis a ver el espectáculo Charlie el viernes a las nueve de la noche y nada, todo lo que yo os cuente se queda corto en comparación con lo que podéis ver en el espectáculo. Así que, os esperamos en el Teatro Alhambra. Muchas gracias. 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 Gracias.